El Consejo Mundial de Boxeo El desempeño de la carrera ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me sentí muy bien Me sentí con condición Me sentí muy bien El aire está en el lugar En donde estamos corriendo Hay mucha vegetación Y eso me da mucho aire El laguito fue lo que más me gustó El lago fue lo que más me daba aire Y me gustó mucho Una experiencia agradable Haber participado en esta edición Sí, no tan solo por estar con mis compañeros Sino por el paisaje Yo no conozco mucho aquí en Ciudad de México Y el paisaje que nos regalaron Fue maravilloso Sin lugar a dudas El próximo año también estarías participando En esta edición De la carrera de campeones Claro, aquí estaríamos Estaríamos con nuestros compañeros Tratando de correr aquí Oye, bueno El día de hoy no pude estar acompañando De tu papá Pero sabemos que él está contigo En cuerpo y alma ¿Qué le dices a tu papá Que no pudo estar el día de hoy contigo? No, pues muchas gracias Gracias por apoyarme Porque aunque él no esté aquí físicamente Yo sé que siempre está Al pendiente de mí Siempre me está apoyando Desde donde quiera que esté Yo sé que él siempre va a estar al pendiente de mí Y le agradezco mucho Desde siempre No nada más en el boxeo Desde siempre Desde niño Siempre me ha estado apoyando Y creo que es Un muy buen ejemplo de padre Yo sé que todos van a decir Que su padre es el mejor Pero No sé Creo que Yo lo digo de corazón Y siento que No hay mejor padre que él Correr con los campeones ¿Cómo fue para ti? Ir codo a codo con ellos Pues Te comento Es una buena experiencia Estuvo Estuvo muy 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 entretenido Ver encontrarte De repente estás corriendo Y de repente te encuentras Con un campeón Te encuentras con otro Y quieres hacer práctica Pero a veces como que Están concentrados Y pues También uno va concentrado En llegar Entonces Ya cuando terminas Por ejemplo aquí Ya es cuando te encuentras con todos Y ahora sí Te empiezas a tomar fotos Te empiezas a hablar Y todo Y es muy bonita experiencia Oye Que la gente te vaya reconociendo Durante la ruta Y te dé una palabra de aliento Algo importante ¿No? Sí Es importante Y se siente padre Se siente padre Que te reconozcan Y que te digan No pues ánimo Venga general Y es como de Guau O sea Gente que Que me apoya Y pues O sea No solo No solo en el ámbito boxístico Sino también los corredores Porque muchos de aquí Son corredores De maratones Y así Y pues No están muy familiarizados Con el box Algunos Y aún así te reconocen Y eso Eso me llena de orgullo Pues enhorabuena Te agradezco mucho tus palabras Para boxeo no cada informa David El general Cuellar Muchas gracias a ti Te agradezco Gracias a ti